Adentro Y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar Y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar Llevo en mi sangre la llama del vino que derrama el amanecer En las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer En las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer El viento se va a mi voz y el eco la arrepentirá Entre las piedras en el polvaleral y sobre la luz de la ciudad Entre las piedras en el polvaleral y sobre la luz de la ciudad Segundo Adentro Con mis hermanas norteñas a la López Pereira me abrazaré Debajo de la morena canta marca y zamba de Vargas cantaré Debajo de la morena canta marca y zamba de Vargas cantaré Alba del sur y del norte de las tierras cuyanas y el litoral Llevas latiendo en el mismo corazón la zamba que nunca morirá Llevas latiendo en el mismo corazón la zamba que nunca morirá El viento se va a mi voz y el eco la arrepentirá Entre las piedras en el polvaleral y sobre la luz de la ciudad Entre las piedras en el polvaleral y sobre la luz de la ciudad Era el viento se va a mi voz y el eco la arrepentirá Gracias por ver el video.